¡Suscríbete! 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 Y se negocio, y con los contrarios, y luchan con un ritmo que no vas a usar Consecuencias que atormentan, hay errores que nunca se arreglan Y si la muerte me comprendiera, y si el momento me cambiara la escena Que me coma la tierra, y con la fuerza paraba las balas Y el impacto que un alta descarga, y hubo tiempo ir a hacer el intento Y si el miedo acerturaba en mi cuerpo, y con mis manos tapaba mis sesos Y la sangre no ni entre mi cuerpo, ni al rojo, ni de blanco, ni al despedida No tenía salida A ver compadre, echa un poquito de acordeón aquí para escuchar acordeón Vamos a poner un poco más allá de ahí Y no tenía salida Es una salida La salida ¿Qué gracias Sigue La salida ¡Chau! La salida ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!